La gran mentira del mediocre Sí, los mediocres se creen solamente esta gran mentira Hoy hablaremos sobre eso, hablaremos de los mediocres y de su gran mentira Estate atento porque es una información sumamente poderosa Estate atento porque es una información sumamente poderosa Mediocre, no sé lo que significa para ti, pero yo te quiero develar un gran secreto Te quiero develar un gran secreto acerca de esta palabra Mediocre viene de la mediocridad, que significa medio creer Medio creer viene de la mediocridad Y por lo tanto estas personas que medio creen son llamadas de mediocres No es un insulto, para algunos lo toman como un insulto Pero realmente es una palabra que define a aquellas personas que simplemente no se la creen Que no se la juegan o que como diría el santo Tomás Ver para creer Tan sencillamente estas personas se trata completamente su vida de simplemente ver para poder creer Entonces medios creen y por lo tanto son llamados de mediocres Pero ellos viven inmersos en su propia gran mentira ¿Sabes por qué? Porque nunca han obtenido nada en su vida Todo lo dejan a medias ¿Ok? Porque sencillamente no se enfocan en realizar algo y llegar hasta el final Porque su vida solamente se trata simplemente esa De mediocridad De medio hacer De medio tener Y de medio vivir Por eso es que tú lo ves siempre en las redes sociales Se forman tus mejores fans Porque a pesar de que no te creen todo lo que tú les dices O sea, no te creen para nada Se la medio creen Se convierten en la mayoría de tus fans Te siguen, te postean, le das click a tus publicaciones Pero no se la creen Y siguen ellos viviendo en una vida de mediocridad Entonces esa gran mentira Que ellos se han manipulado Que ellos mismos se han convertido Se han metido en su propia burbuja Les han llevado hasta el lugar donde están A un lugar de medianidad A un lugar de escasez ¿Ok? No de abundancia Sino a un lugar de conformidad Por tanto Estas personas simplemente viven cómodas Se consideran cómodas En el lugar donde están Aún sin Aún No teniendo Todo lo que realmente pudiesen llegar a tener Por solamente En medio Creer Ahora Amigos Amiga Tú que me estás viendo Tú que me estás escuchando Yo te puedo enseñar A cómo poder cambiar ese estado Cómo poder cambiar ese estado de mediocridad De medio creer De medio pensar De medio vivir De medio tener De medio Poseer A poder tener una vida completamente de abundancia De lo que sale del corazón De la abundancia del corazón Es lo que habla la boca Si tú por hoy No sale abundancia De tu boca Si no salen palabras de bendición Si no salen palabras De De amor De De conformidad De creencia De abundancia De Majestuosidad Y solamente salen Palabras como que Tal vez Puede ser A A lo mejor Entonces Estás viviendo En una vida de mediocridad En una vida de medianamente posibilidades Ahora Me encantaría Poder ser La persona que te ayude A Transformar Completamente Ese pensamiento Transformar Completamente Esa Mediocridad En algo que te va a permitir a ti Poder Crecer En abundancia Y Salir De tu zona de confort Y estar En una Mejor Situación Tanto En la salud Como en el amor Como en el dinero Recuerda que son Tres poderosas áreas Que podemos mejorar Salud Amor Dinero Y resulta De que Una de esas áreas En especial La del dinero Es la que te permite a ti Poder mejorar En automático Las otras dos áreas Porque Sin amor Déjame decirte O perdón Sin dinero Déjame decirte Que el amor no dura Sin dinero Déjame decirte Que no se puede tener Una gran y extraordinaria salud Aunque puedas estar muy bien En una de las áreas Pero si en alguna de las tres Se está fallando En alguna de las otras Dos Pues se está fallando Obviamente Tarde o temprano La tercera También va a fallar Entonces Me encantaría Poder enseñarte A cómo poder manejar Estas tres áreas Salud Amor Y dinero Y que te permita Tener una vida Completamente distinta Completamente diferente Y salir De ese estado De mediocridad Y salir de ese estado De medio Creer Y medio Hacer las cosas ¿Ok? Así que si te has Realmente interesado Aquí te voy a dejar Mi canal O sea O búscame En mi página Aldotoledo.com Y juntos Podremos hacer Una gran Y extraordinario Trabajos 90 días 90 días Donde yo te voy a poder Mostrar Un camino Totalmente Diferente Voy a comenzar A crear un curso Una capacitación Online Durante 90 días Para aquellas De mentoría Para aquellas personas Que quieran Realmente saber Conocer Y tener Una vida Completamente Diferente Y Vamos a comenzar También A develar Grandes secretos Si Grandes secretos Como en este libro Que estoy Recientemente Leyendo Que bueno Casi ya Terminando Y a develar Unos secretos Poderosísimos Que te van a permitir A ti salir De ese estado De mediocridad Salir De esa gran Mentira En la que te encuentras Y tener una vida Completamente distinta Y completamente De abundancia ¿Ok? Si te ha gustado Este video Dejádmelo saber Por favor Dale click aquí A la campanita Suscríbete Aquí a mi canal De YouTube Porque estoy subiendo Todos los días Videos Extraordinarios Que van a comenzar A ti A hacer un cambio Y una transformación En tu vida Nos vemos En el siguiente video Chao